Nadie lo quería escuchar. En los Estados Unidos nadie se atrevía a hacer esta investigación. Hay mucho miedo. A mí me llamaron, Adal, y me dijeron que me saliera de esto, que era peligroso para mí, para mi familia, y quiero dejarlo esto bien establecido en tu programa, que vamos a continuar esta investigación hasta el final. Este es sólo el principio, van a pasar muchas otras cosas. De aquí no nos vamos a ir para atrás ni vamos a desistir. Pero es importante que la gente sepa lo que realmente está sucediendo. La entrevista con la que vamos a regresar es verdaderamente extraordinaria, importantísima, porque revela por primera vez el análisis a la sangre y a la piel de un extraterrestre. ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde se ha hecho? Las dos personas que lo hicieron, como dijo él, están muertas. La primera el 28 de junio, la segunda el 28 de agosto. Vamos a regresar con esta entrevista, con este testimonio de uno de los sobrevivientes que nos cuenta en este relato de su expediente, de la historia que le tocó vivir al doctor Jonathan Reed. Y después, una prueba física. Una prueba física aquí, en el foro de otro rollo. Y también nos va a comentar qué sucedió. ¿Hubo comunicación? Pues sí la hubo. Hubo comunicación entre este ser y el doctor Jonathan Reed. ¿Cómo fue? Telepática. Nos va a contar regresando del corte comercial. Pues, no se despeguen. Están en otro rollo. Todas las respuestas, en cuanto regresemos. Estamos de nuevo aquí en el estudio con Jaime Maussan y nuestro invitado Jonathan Reed. Hay algo muy importante antes de seguir avanzando en la historia. Doctor Reed, ¿por qué en México, por qué en un programa de televisión, que si bien es cierto pasa en Estados Unidos, pasa en Centroamérica, en muchos países de Europa, en Asia, en el norte de África, nuestro programa de otro rollo? Pero, ¿por qué en México? ¿Por qué para nuestro programa? Bueno, yo conocí al señor Maussan hace algún tiempo y lo escuché hablar. Y me di cuenta que él era un hombre de gran integridad. Este es un hecho muy importante para toda la humanidad, para todo el mundo. En mi país, la verdad está escondida, está fraccionada y fragmentada. Si es que llega a salir, va a estar fragmentada, porque nunca nadie sabe la verdad. Después de que el señor Maussan habló de este caso en la televisión, Los mexicanos me recibieron con tanto amor y con tanta hospitalidad que me dieron ternura y compasión. Me ofrecieron sus hogares y me dieron la oportunidad de tener una nueva vida aquí. No me juzgaron. Ellos creyeron en mí. Su país está experimentando esta experiencia. Su gobierno no lo está encubriendo. Su gente ha vivido por siglos. Por ejemplo, los incas, los mayas, ellos conocían la posibilidad de tener otras civilizaciones allá afuera. Tenían relación con las estrellas. Esta es una cuestión muy importante para nuestros hijos y para la importancia de la Tierra en sí y para toda la humanidad. Nosotros necesitamos comprender esta información, no combatirla ni empezar a luchar entre nosotros, sino que tenemos que entenderla y entender la importancia que conlleva para poder ir más adelante y poder evolucionar y llegar a otro nivel de entendimiento y el entendimiento de todos los seres vivos en todo el universo. Doctor, vamos a platicar aquí, y nos va a relatar cómo fue la comunicación con este ser que ustedes ya saben, su amigo Gary le puso como nombre Freddy. Pero también nos va a platicar acerca de un momento difícil donde recibió un disparo. Esta persona que vamos a ver en este video dura cuatro minutos aproximadamente. Le vamos a pedir que lo oigan. Es parte del expediente del doctor Jonathan Reed. Sí, es el señor Harold Chacón, asistente de los doctores Haggett y Huesos, que fueron asesinados el primero el 28 de junio, el segundo el 28 de agosto del año 2000. Tengo entendido, Jaime. Ellos iban a hacer pública esta información en el mes de septiembre, y antes de que esto ocurriera, eran dos eminencias. Ellos, y con la ayuda de otras universidades, investigaron esto. Por primera vez en la historia, este, Adán, la sangre, el tejido de un ser extraterrestre. No muchas veces. Y les tomó un tiempo, les tomó un año realizar la investigación. Y cuando estaban listos, al primero lo mataron de un balazo en la cabeza, dentro del campus de la Universidad de Washington. Esto está en la prensa, esto se puede checar. Supe que, o por lo menos escuché que, que agarraron a un chivo expiatorio, ¿no? A un alumno o a alguien. No, un alumno, no, pero el alumno también, supuestamente, se da un tiro en la cabeza. Sin motivo alguno, sin ninguna pelea, la familia de este alumno, considera que a él también lo mataron, y que lo hicieron parecer culpable. Y al segundo, era un alpinista reconocido, entonces, supuestamente, estaba haciendo algún, un rappel, que le llaman, y se cayó de un risco. Un descenso en la roca. Pero, un alpinista jamás va solo, y sobre todo, a un lugar peligroso, y sobre todo, cuando este doctor había fallado, ya en dos ocasiones, de hacer ese censo, en ese risco específico. Más bien, alguien lo llevó ahí, y se aseguró de tirarlo, y de matarlo, y de esta manera, se canceló. Por eso, el valor de la entrevista, que sigue a continuación, es extraordinario. Y además, la pasión, este hombre, nunca ha dado una entrevista, la que tú ves, la que vas a ver, es la primera vez, que sale en televisión, en todo el mundo, y por tanto, tiene un valor extraordinario. Tuvo que pasar, una semana convenciéndolo, Jonathan, y también mi compañero, Daniel Muñoz, para que, diera este testimonio. Pero evalúalo, y después de que esto pase, volvemos a platicar. Vamos, vamos a checar este video, y recuerden que, somos otro rollo, este es el medio, para que el doctor Jonathan Reed, nos cuente su historia. Y este video, es parte de esa historia, vamos a verlo. Por esto. era, estar enfrente del nuevo mundo. Era como decir, wow, esto es el premio Nobel, o sea, uno de los, de los, de los, de los misterios, más grandes de la civilización, no estamos solos, ya podemos probarlo. No. No, creo que, ciertas sociedades, están dispuestas a probarlo. Y sin embargo, es así. Y esa es la verdad. Desgraciadamente, hay ciertos seres humanos, que no están, preparados, para oír, ciertas cosas. Yo entiendo el impacto que esto tiene, el impacto que tuvo en mi vida. Yo tuve que cambiar mi vida también. Se la cambió, de hecho. Sí. Mi vida personal cambió, hubo un momento en que todo se volvió tan y tan peligroso, que yo tuve que hacer un acto de esa...